el día de ayer nos quedamos platicando de la expansión multipolar del potencial magnético algo muy similar a lo que se mire en electricidad también y llegamos a que el potencial vectorial se puede descomprender en una suma de varios términos que se llamaba el potencial monopolar, el potencial dipolar, el potencial cuadripolar y los que restan, ¿verdad? octopolar y todo y nos dábamos cuenta pues ya sabíamos eso pero lo validábamos una vez más de que no existen los monopolos magnéticos y entonces el potencial vectorial monopolar es cero, ¿verdad? dando pues como consecuencia que el dominante, el término dominante en la expansión de multipolos es el dipolar y de hecho pues así se comporta el magnetismo con dos polos entonces por ahí el que se vuelve importante en el magnetismo es el momento dipolar en electricidad pues ambos son importantes bueno los de hecho tres los tres primeros son importantes ¿verdad? monopolo, dipolo y cuadripolo donde se... pero el que se le da más énfasis en ambos cursos es al dipolar porque es el que está relacionado más con la materia así como el momento dipolar ¿verdad? era el que definía la polarización entonces eléctrico ¿verdad? el momento dipolar magnético que es el que estamos vamos a analizar hoy va a estar relacionado con lo que es la magnetización donde ya hay materia entonces por ahí cobran importancia estos 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 dipolares ok entonces les decía yo ayer bueno generalmente lo que uno hace es el que tiene la expresión la expresión del potencial entonces busca separar busca separar la parte espacial o sea la parte que tiene que ver con el punto de campo de la parte que tiene que ver con la distribución de cargas de modo de que se pueda ver claramente la característica de la distribución o sea la característica del término como tal entonces aquí tenemos separado nosotros al punto de campo como es de esperarse cuando tenemos expansión de multipolo esto se separó casi desde que se hizo la expansión en serie pero en este caso en esta integral pues no está completamente esto que sobra acá no está completamente separada la parte la parte espacial la parte del punto de campo se nos ha quedado colado aquí un producto punto que está involucrando ¿verdad? eh al punto de campo entonces aquí pues primero se tiene que realizar el producto punto y luego intentar separarlo entonces algo bien complicado y no me queda una expresión libre de la de la parte espacial entonces no conviene trabajarlo así trabajarlo así entonces le dice el autor en la página 367 le dice el proceso para expresar este al momento para el proceso para expresar esto dice y se refiere a esta expresión para expresar esto como un producto en el que de alguna manera se separa el punto de campo es bastante laborioso es bastante laborioso entonces de hecho ahí le lleva dos páginas a hacerlo yo creo que yo estoy diseñando mejor una cápsula de apoyo para no enredarme en cómo se separa esto y se separa el punto de campo y solo queda una expresión de la distribución de cargas pero espero hacer esa cápsula de apoyo para para que ustedes vean cómo se separa aquí no lo voy a hacer en clase la demostración de cómo se separa porque me varía prácticamente toda la clase o unas dos clases y ya no hay como que en los trimestres de ahora no hay como tiempo a cuando era semestral la cuestión como para que uno se pare y se ponga a hacer todas las demostraciones entonces yo lo voy a hacer como cápsula de apoyo ahora bien bueno lo que se hace es que se le da un nombre a esta expresión para no trabajarla así se le da un nombre se le llama una especie de D lo pone como vector porque es un vector esto realmente entonces le da el nombre de D así una D como así como una D rara como de letra de carta entonces él nombra a esta integral de volumen luego con esa con esa notación y lo que hace pues en el fondo es aplicar le aplica un producto punto le aplica un producto punto aquí una vez que la define pues lo que hace es aplicarle un producto punto por acá empezar a ver que sucede y a jugar con un montón de identidades vectoriales de modo pues de intentar separar este este punto de campo que está ahí relacionado entonces al final después de hacer ese trabajo que él dice muy laborioso pero muy laborioso llega a una expresión vamos a poner aquí después del procedimiento muy laborioso ahí uno podría decir que solo es álgebra no es un algo muy laborioso se aplican identidades vectoriales y aparece algo interesante en ese proceso laborioso de que se parece mucho a algo que se mide en mecánica cuántica de operadores en escalera que se llama eso que se separan es una separación bien interesante entonces por eso es que yo quiero hacer la cápsula de apoyo después de un procedimiento laborioso se logra desacoplar se logra desacoplar el esa expresión de modo que queden separadas la parte espacial de la distribución de cargas y el potencial vectorial dipolar toma esta forma minus sub cero sobre cuatro pi r cuadrado entonces aquí va a quedar un medio integral de volumen de r' cruz j que eso solamente depende de la distribución r' es el punto de la distribución j es la densidad de corriente de la distribución entonces queda así y luego queda un producto cruz acá afuera con el r unitario entonces ahí si se fijan ustedes está completamente separada de hecho se ponen corchetes aquí para que se vea que quedó separada entonces se logró sacar de esa integral a este r unitario que antes estaba aquí acoplado con un producto punto entonces después de un procedimiento laborioso se hace esto y hoy sí dice usted bueno ya tengo separada la parte del punto de campo la parte espacial del punto de campo de la distribución de carga de corriente de la distribución de corriente entonces ya me queda una expresión que es completamente la característica de la como tal de la una expresión que queda que me da la característica de la distribución y ahí pues el nombre de momento dipolar entonces esto de acá es M y M es llamado el momento dipolar magnético entonces se define M como un medio integral de volumen de R' cruz J de tau ese es nuestro momento dipolar y se fíjense eso solo depende de la distribución de cargas eso es lo bonito es un poquito entonces espérame que cae y me atoró perdón se me fue un poco la hoja entonces se puede expresar el potencial vectorial de una forma más compacta para que no se vea la la integral ahí así como se hace en electricidad se dice mu sub 0 sobre 4 y R cuadrado M cruz R unitario y eso y eso todavía si usted recuerda sus primeras enseñanzas un vector unitario se puede escribir como el vector entre su magnitud entonces esta expresión también es común verla proporcional a R al cubo y que aparece el vector de posición completo no aparece su unitario sino que aparece el vector de posición porque le queda M cruz R entre R y eso nos lleva a otra expresión conocida para el potencial dipolar aquí sería R al cubo R al cubo y le quedaría M cruz R M cruz R entonces otra forma de verlo porque a veces lidiar con los unitarios es complicado entonces para parte operativa es mejor verla así para cuando uno está haciendo algún cálculo la parte operativa le digo y para hacer alguna deducción o algo pues es útil como dice la definición entonces ambas son importantes ambas formas de manejar la expresión así como cuando usted manejaba la ley de Coulomb la ley de Coulomb la de Bios Abate por definición que en la dirección del vector de posición relativa pero luego pues uno manipula un poquito para la parte operativa y no estar lidiando con unitario del vector de posición relativa entonces la cambia pero en el fondo la expresión es la misma no es que cambio el concepto elevar la misma respuesta que usted use esto o que use esto pero para la parte operativa es más fácil hacer de un solo el vector de posición entonces ahí está el momento dipolar magnético ahora si uno tiene la expresión pues suele hacerse preguntas si hay bastantes analogías con lo que era electricidad en electricidad teníamos algunos efectos de la elección del origen entonces aquí vale la pena también hacerse la misma pregunta habrá efectos en la elección del origen efectos de la elección del origen efectos de la elección del origen que pasaba en electricidad bueno en electricidad pasaba que si yo medía el momento dipolar en un origen y yo lo medía luego en otro origen no siempre pues obtenía el mismo resultado quedaba dependiendo de como yo estaba midiendo porque aparecía el momento monopolar allá entonces solamente era independiente de la elección del origen cuando el momento monopolar era cero en 321 eso es lo que pasaba en electricidad este P era independiente del sistema que yo estaba cogiendo como origen siempre y cuando el momento monopolar fuera cero si el momento monopolar no era cero o sea que el que dominaba era el monopolar entonces mi momento dipolar cambiaba según la elección que yo tuviera del sistema del sistema de origen y no nos permitía medir lo mismo yo siempre hago la analogía bueno yo lo midiera desde aquí este bus y alto y usted está en San Pedro entonces usted mide la misma cantidad desde allá no mediríamos lo mismo porque tendríamos un momento monopolar que nos afectaba allá pero acá no tenemos momento monopolar magnético entonces quizás aquí sí por defecto pues no importa de dónde lo midamos nosotros deberíamos de obtener todos la misma el mismo resultado sin importar el origen en el que nos encontremos entonces uno pues hace ese análisis y a ver a qué llegamos entonces usted dibuja los dos orígenes así como lo hace en electricidad tiene su origen origen viejo le digo yo pero puede ser origen original su origen uno su sistema de coordenadas el o el o que se le llama normal y por acá está el el o n el nuevo origen el o n y aquí tiene pues una una distribución j una distribución j aquí en este punto del espacio entonces usted traza su vector r' porque sabe que es un momento dipolar pues depende de r' entonces traza su vectorcito usted aquí está esto que quiere poner donde quiere pero aquí ya lo colocamos bien traza usted su 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 r traza su r desde el origen también su r prima este sería el r nuevo entonces tenemos el r viejo le digo yo y el r nuevo el r en el sistema original se podría decir y el r en el nuevo sistema que está escogiendo y esos dos sistemas pues están conectados entre sí por un vector que se llama el vector que es el que une ambos orígenes o relaciona muy bien entonces yo quiero encontrar el momento dipolar nuevo yo planteo la ecuación m es igual a un medio dice usted integral de volumen de r nuevo sería en este caso porque yo quiero el m nuevo y m nuevo m nuevo integral de volumen de r prima sub n el nuevo cruz j y de tau entonces por por geometría por resta de vectores entonces se pueden fijar acá que yo puedo definir r sub n en función de estos dos por resta de vectores de hecho cabeza menos colado entonces el r sub n ¿quién sería? yo puedo cambiarlo y decir bueno un medio integral de v prima de r sería ¿verdad? menos a ¿concuerdan? es sería un r prima ¿verdad? r prima menos a en lugar de r n y eso cruz j cruz j y luego de tau aquí bueno entonces aquí podemos jugar un poquito nosotros ¿verdad? y aplicar propiedad distributiva el ruto cruz se puede distribuir ahí ¿verdad? entonces decimos bueno m es igual a un medio integral de volumen de r cruz j distribuimos ese producto cruz r prima cruz j de tau menos a cruz j menos un medio podemos separarlo haciendo dos integrales ¿verdad? Integral aquí de a cruz j de tau entonces aquí esto de acá es el momento esto de acá es el momento monopolar viejo por definición si tenemos si se fijan en la definición de momento monopolar entonces aquí vamos a ponerle el momento monopolar nuevo que a mí se me olvida ponerle nuevo la m ahí está este es el momento monopolar nuevo yo puedo cambiar esto por m por definición esto es m ya y aquí qué pasará qué pasará con esa integralita entonces si se fijan ustedes a no depende aquí vamos el cambio momento monopolar nuevo es igual a momento monopolar viejo menos entonces si se fijan ustedes el a no depende de la distribución entonces ese producto cruz yo puedo sacarlo o sea yo puedo tener algo como esto menos un medio a cruz integral de volumen de j j la entrada solamente está afectando la distribución j de tau y esto y esto que es esta es la definición del momento monopolar magnético y eso cuánto es según lo que aprendimos ayer cero esto es cero verdad entonces conclusión el momento monopolar nuevo nuevo en el sistema que yo estoy definiendo ahora en el ON es igual al sistema al momento dipolar original al viejo le digo entonces ¿cuál es la conclusión? que el momento dipolar magnético es siempre una propiedad singular característica de la distribución de corrientes no depende de otra cosa no depende del sistema que yo estoy cogiendo para medirlo es una propiedad singular verdad que es característica de la distribución de corriente o sea que no va hasta afectándose por el sistema de coordenadas ni el origen que yo tenga que escoger sino que es característica exclusiva singular de la distribución de corrientes que sucedía en 321 en electricidad solamente sucede cuando el momento monopolar es cero ahí también es una característica exclusiva de la distribución no depende del origen ahora cuando tenemos un momento monopolar cuba ya en 321 si no era una característica solamente se cumplía esto cuando el momento monopolar es cero y aquí como siempre es cero entonces hemos demostrado que es independiente del origen del sistema de coordenadas que usted escoja siempre va a encontrar un mismo M ¿verdad? desde donde usted lo esté midiendo y eso es importante para entender ese concepto muy bien eso en cuanto al al momento y al origen veamos ahora un poquito de corrientes filamentales porque hemos estado hablando mucho de J pero no hemos hablado de corrientes filamentales y realmente mucho del magnetismo tiene que ver con corrientes filamentales también por aquí de los circuitos y todo eso porque ahí van las corrientes en forma de filamentos corrientales puse corrientes de la cosa corrientes filamentales entonces decimos bueno M va a ser igual a un medio ¿verdad? integral de volumen decimos de R cruz R' cruz J ¿verdad? de Taos lo que hemos encontrado por definición pero si recordamos nosotros si recordamos nosotros nuestro color el elemento de corriente si recordamos IDDS es igual a J de Taos yo puedo ver esto también como filamentos o filamentales entonces esto nos puede quedar como M que puede agrupar un poquito aquí ¿verdad? transformar la expresión entonces usted aquí el de Taos como es un escalar ¿verdad? depende exclusivamente ahí de la distribución que usted puede hacer esta agrupación este es el elemento de corriente entonces prácticamente lo que usted tiene es el R' multiplicado por el elemento de corriente así como lo tenía en 321 el R' multiplicado por el elemento de carga así en el momento el momento dipolar de A R' multiplicado por el DQ el elemento de carga lo que le llamamos diferencial de carga pero es el elemento como tal que aquí el elemento de corriente multiplicado por la la densidad entonces el el elemento de volumen multiplicado por la densidad me forma el elemento de corriente entonces eso pues claramente se puede cambiar por una integral de líneas del R' por el aquí mojo flechita cruz y DDS y ahí tenemos el momento dipolar para corrientes filamentales para circuitos filamentales cerramos en cajita también ese es el equivalente a filamentos y solamente jugar con el elemento de corriente lo mismo puede suceder si usted quiere tener algo superficial alberto muy bien entonces veamos ahora si ya tenemos el momento dipolar entonces existe un potencial dipolar que ya lo definimos acá arriba en dos maneras entonces valdría la pena encontrar una expresión para el campo dipolar el campo dipolar entonces podemos encontrar una expresión para B partiendo de un momento dipolar dado particular como se hizo en electricidad y luego pues tener una expresión general para cualquier M en una dirección arbitraria entonces vamos a ver el campo dipolar magnético en la siguiente página el campo dipolar magnético y lo vamos a ver para una situación particular cuando me refiero particulares que esta expresión no aplica para generalizarse a cualquier momento dipolar no esta expresión es una expresión para una situación particular que esta se puede generalizar o puede haber una una situación más general si y la expresión va a ser diferente así como como en electricidad tenía esta situación particular y luego había una ecuación que era más general y de la general se puede encontrar la particular entonces aquí vamos a colocar un momento dipolar en una dirección específica en el espacio vamos a decir bueno sea m el momento dipolar y eso va a ser igual a m en dirección de z tal y como le definieron a usted un p en dirección de z en electricidad luego usted viene y hace su configuración entonces le dice usted tengo un momento dipolar en una dirección particular así puede ser que esta es la característica entonces generalmente uno hace el vector y ya se me había olvidado comentar porque alguien podrá decir aunque no he terminado el análisis del del dipolo pero alguien podría decir y vamos a ver el cuadripolo aquí le voy a decir mire lo que dice van del cuadripolo famoso donde lo dice lo había visto yo por acá por fortuna es es suficiente aquí considerar únicamente el término dipolar de modo que no se estudiará el término cuadripolar no hace un estudio como como en electricidad que si lo estudia solo que nosotros no lo vemos por el factor de tiempo pero en electricidad él si estudia el término cuadripolar y lo define que es una matriz con nueve componentes una de tres por tres con nueve con nueve así componentes de la matriz nueve términos entonces aquí es lo mismo pero no 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 se trabaja dice por fortuna porque si ya es muy laborioso desacoplar el dipolar solo que nosotros no lo hicimos ya se imaginarán el cuadripolar desacoplar todo eso que le queda algo que solo dependa de la distribución de cargas entonces dice por fortuna en la página 369 aquí no vamos a estudiar esas cosas dice ok entonces volviendo a lo que les quería platicar del campo pues tenemos un dipolo que generalmente pues se puede en lugar de dibujar la la configuración que genera el dipolo uno dibuja el vector porque a veces también uno dice pero por qué dibuja el vector y no dibuja los circuitos así como cuando dibujaba la distribución de corriente entonces no porque es como el dipolo es la característica de la distribución el momento dipolar entonces usted dibuja así como en 321 o en cuando cuando estaba usted en en bios dibujaba la característica dibujaba los circuitos dibujaba las carguitas entonces que dibuje el vector es lo mismo que dibuje todo el sistema que está generando ese ese momento dipolar que lo puede generar ¿verdad? diferentes configuraciones de de corrientes entonces usted mejor lo que hace es que dibuja el vector entonces ese vector apunta en la dirección de Z ese es el resultado particular luego por allá tiene usted un punto P cuídense que esto se estudia para puntos para puntos lejanos ¿verdad? por allá hay un punto P en el que usted quiere encontrar el el momento ¿verdad? el potencial perdón el campo el campo en este caso y entonces ese sería su R su vector de posición R ese si está ¿verdad? en un sistema de coordenadas dado lo vamos a trabajar en coordenadas esféricas y tiene usted pues el ángulo entre ellos dos que es theta la coordenada esférica theta está acá le dicen que aquí está la coordenada esférica theta prima o theta como tal aquí no es prima theta es theta porque no estamos hablando de fuente entonces tiene esa configuración particular entonces bueno primero hay que encontrar el potencial dipolar y luego a partir del potencial dipolar encontrar encontrar el campo dipolar así como se debe de trabajar entonces dice usted bueno vamos a encontrar el potencial dipolar en ese punto y luego pues encontramos la la inducción o el campo dipolar magnético dice usted A dipolar es igual a un subcero ya lo aprendimos ¿verdad? sobre 4 pi r cuadrado usemos la definición aquí m cruz r unitario entonces si aplicamos esa definición el potencial dipolar va a ser si lo dejamos en coordenadas esféricas mil subcero 4 pi r cuadrado m en dirección de z cruz r unitario entonces ¿quién recuerda? ¿quién recuerda? ese producto cruz z cruz r unitario creo que ya lo hemos hecho cuando hemos visto aquel omega cruz r ¿verdad? seno de teta en dirección de fi ¿o no? correcto José ya lo hemos hecho ¿se acuerdan? seno de teta en dirección de fi lo hemos hecho desde el mero comienzo cuando estamos viendo capítulo 12 decíamos bueno cuando decíamos el aqueo de la velocidad angular ¿verdad? z cruz r teníamos omega en z ¿verdad? y una r entonces z cruz r seno de teta en dirección de fi muy bien entonces esto le queda prácticamente el potencial le queda mu sub 0 sobre 4 pi r cuadrado m seno de teta en dirección de fi ahí está ya tengo el potencial dipolar excelente entonces ahora yo puedo encontrar el campo si yo tengo el potencial como encuentro el campo rotacional ¿verdad? b es el rotacional de a ¿de acuerdo? bueno entonces luego dicen ustedes encontramos el rotacional el rotacional el rotacional de a entonces vamos a ver y nos acordamos que la expresión del rotacional es una expresión bastante larga ¿verdad? yo la voy a copiar aquí la tengo en mi resumen espérenme me copio esa rotacional es larguito el rotacional el rotacional ya llegó ya llegó miren el rotacional vamos a ponerlo aquí ok entonces vean aquí vamos a analizar esto este es el rotacional ya aquí le agregué algunos ceros cuando estaba yo capturando la clase entonces si se fijan ustedes toda esta es la expresión pero si se fijan nuestro nuestro campo vectorial a no tiene componente solo tiene componente fi miren solo tiene componente fi no tiene componente r y no tiene componente teta ¿lo ven? si depende de teta pero no tiene y depende de r no vamos a confundir eso esa componente es la componente fi que depende de teta y de r pero no es que es componente r ni componente teta sino que la dirección solo tenemos en dirección de fi entonces todo lo que no sea fi se vuelve cero entonces este se vuelve cero porque no existe la componente teta este igual porque no existe la componente r ¿verdad? este también porque esta tiene que ver con la componente teta y también este que tiene que ver con la componente r entonces todo este se anula de este me queda una parte me queda este junto con esto que está aquí afuera no lo puedo olvidar todo este término se anuló este también se anula pero me queda esta parte y esto que está acá entonces hay que tener cuidado con estos rotacionales ¿verdad? en esféricas porque son un poquito intensos entonces veámoslo por por como nos queda ya ahora por parte ya como nos queda simplificadito para que eso es lo que tenemos que trabajar decimos B que es igual al rotacional de A de nuevo ¿verdad? del A dipolar B dipolar es igual entonces aquí ¿en qué es lo que me queda? dejemoslo ordenadito nos quedaría R unitario entre R seno de teta derivada parcial con respecto a teta del seno de teta por A de phi del seno de teta por A de phi eso es lo que nos quedaría ahí y el otro nos queda teta unitario sobre R negativo de hecho ¿verdad? y nos quedaría derivada parcial con respecto a R de R multiplicado por la componente de phi así nos queda miren entonces hay que hacer eso hay que hacer eso y hacerlo despacio para que no nos veamos enredar entonces bueno dice usted B dipolar va a ser igual entonces a R unitario dividido por R seno de teta derivada parcial con respecto a teta del seno de teta por A de phi aquí tendría yo un paréntesis seno de teta multiplicado por A de phi entonces si yo a este seno de teta lo multiplico por el A de phi que obtengo seno cuadrado ¿verdad? lo ven a este seno de teta que tenía acá lo multiplico por A de phi y A de phi es esto entonces me quedaría seno por seno entonces me va a quedar mu sub cero sobre 4pi R cuadrado M seno cuadrado de teta eso es lo que me queda luego menos teta unitario sobre R derivada parcial con respecto a R de R multiplicado por A de phi entonces veamos aquí si yo tengo un R si yo tengo A de phi y lo multiplico por un R ¿qué va a pasar? este R se va a cancelar con este R ¿verdad? le va a quedar mu sub cero sobre 4pi R M seno de teta esto quedaría mu sub cero M seno de teta sobre 4pi R bueno entonces hay que hacer esas derivadas hagamos esas derivadas ¿cuántas son las derivadas? prácticamente me quedaría la derivada de 1 sobre R y la derivada del seno cuadrado entonces esto usted lo puede poner aquí R unitario R seno de teta saca usted ¿verdad? 1 sub cero sobre 4pi R cuadrado y lo que le queda es la derivada parcial con respecto a teta del seno cuadrado de teta para que lo vea más ordenado menos teta teta unitario saca todo lo que no depende de R sería prácticamente mi sub cero M seno de teta sobre 4pi y esto y esto quedaría aquí derivada parcial con respecto a R de quien de 1 sobre R eso es lo que nos queda entonces para que le quede más limpia la expresión a veces la mente es engañosa bueno ¿cuánto dan esas derivadas? ya están más explícitas ahí apoyen calculándolas esto sería igual entonces R unitario y voy a copiar lo demás R seno de teta en un sub cero sobre 4pi R cuadrado y cuánto la data la derivada del seno cuadrado de teta me avisan ahí y luego menos teta unitario sobre R bueno aquí se puede crear de un sub bueno démoslo así sobre R menos sub cero M seno de teta sobre 4pi y la derivada de 1 sobre R a ver ¿cuánto da esta derivada? 2 seno de teta coseno de teta 2 seno de teta coseno de teta ok 2 seno de teta coseno de teta muy bien y la otra derivada ¿cuánto da? la de 1 sobre R logaritmo natural 1 sobre R la derivada está integrando menos 1 sobre R cuadrado menos 1 sobre R cuadrado ¿verdad? ajá menos 1 sobre R cuadrado ok menos 1 o menos 2 o solo es menos 1 ¿verdad? dudan a veces con la derivada es normal no se preocupen es normal no se sientan mal si se equivocan dudan a veces con la derivada no duden me hay que dudar por supuesto es que por supuesto no participar en las clases para que no duden se les corrige y ya no pasa nada nadie le pasa nada queda barbaridad muy bien bueno simplifiquemos esto entonces ¿cuánto da el campo dipolar? se cancela un seno con el seno y se multiplica el R entonces le va a quedar mu sub 0 le queda un 2 dejemos ese 2 ahí le queda 2 mu sub 0 me comí el M aquí ¿verdad muchachos? 2 no sub 0 M coseno nada más porque se cancela el seno ¿verdad? sobre 4P R cuadrado R al cubo perdón y la otra y la otra en dirección de R y la otra ¿cuánto nos queda? más quedaría acá no quedaría menos pero quedaría más ¿y qué les quedaría? mu sub 0 M seno de teta sobre 4P R al cubo ¿verdad? en dirección de teta ¿lo ven? así queda ¿verdad? y eso se parece mucho a lo que nos quedaba en en electricidad por no decir que es casi idéntico ¿verdad? solo que cambia el 1 sub 0 y el M pero lo demás es igualito ¿se fijan? que genial esto entonces se ve una simetría total entre electricidad y magnetismo ¿verdad? muy bien vamos a dejarlo ahí mañana lo vamos a comparar con el de electricidad y vamos a ver cómo se puede encontrar uno en función del otro otra P en función de E o E en función de B para que veamos que sigamos viendo que hay relación directa entre electricidad y magnetismo listo entonces lo dejamos ahí seguimos mirando en la clase normal ¿verdad? ¿cómo quedó la encuesta al final? bueno los mismos 20 votos se mantuvieron vamos a esperar a la tardecita pero va ganando la mañana ¿verdad? ok entonces nos veríamos mañana ¿verdad? va ganando la mañana listo pues vamos a ver cómo queda esto entonces hasta mañana y ahí comentamos más tarde cómo quedaría la reposición pero si hacemos las dos horas seguidas se me cuidan igual Dani que tenga buen día también usted buen día nos vemos José feliz día listo saludos cuídense todos nos vemos saludos 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 Gracias.